¿Hace cuánto que están esperando para hacer esta cola? Ya te digo, 45 minutos 45 minutos, bueno no es tanto más o menos, casi una hora Va bien, va bien ¿De dónde vienen? Adivinad De acá, de Carlos Paz, son turistas La tonadita No, yo vivo acá, yo vivo acá Yo vivo acá Yo soy de Formosa Bien, ¿y veniste por este fin de semana? Semana Santa y me quedé, y los chicos llegan mañana, el jueves Bien, y bueno, ¿desde siempre les gusta el rally? Y 20 años De que venimos, de que los chicos no nací Siempre Así que no se pueden perder este Super Prime, ¿no? No, este no vi nunca, el de acá, de la ciudad Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, los muchachos también esperándose ¿Cuánto que está esperando? Igual, 45 minutos ¿De dónde viene? Yo voy de acá ¿De Carlos Paz? Sí, sí ¿El año pasó, lo pudo disfrutar? No, porque no estaba Así que bueno, esa es la posibilidad Sí, sí, ya que mi hijo quiere venir, así que bueno, vamos a aprovechar ¿Quién lo va a acompañar? Mi hijo Muchas gracias Bueno, chicos, ¿también es haciendo la fila para comprar las entradas? ¿Espa? ¿Las van gratis? Sí, hace como una hora estoy acá ¿Pensabas que iba a haber tanta gente? No, no ¿El año pasó, lo hiciste, viniste? No, fui a Copina, pero este año no puedo ir, así que vengo a verlo acá ¿De algún lado lo querés ver sí o sí? Sí ¿Cuántos años tenés? 16 ¿Y desde siempre te gusta el rally? Sí, desde que estoy chiquito ¿Y también la otra entrada para quién va a ser? No sé, voy a ver quién puedo invitar ¿Algún amigo? Bueno, por ahí si querés decirle a alguien a la cámara, invitar a algún amigo por el noticiero Pero ahora no sé a quién Bueno, también acompañando a la familia, ¿no? Sí, para mi hijo y mi marido y bueno, mis sobrinos, haciendo la cole temprano ¿Desde temprano a qué hora llegaron? No, yo vine como a las 9 y media Sí ¿Tienen paciencia entonces? Paciencia, sí, 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 sí ¿De dónde viene? No, yo soy de acá, de Carlos Paz ¿Y tiene alguna visita de otro lugar? No, 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 todos acá Bueno, muchas gracias ¿Cómo le va, señor? ¿Y cómo va la paciencia de esta fila? Ah, estamos bien, bien, ya estamos llegando Bueno, ¿desde siempre disfruta el rally? Desde chiquitito Y no se puede perder esto, ¿no? No, 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 viviendo acá menos Bueno, muchas gracias Bueno, como verán, muchísima gente aquí haciendo esta fila Para retirar las entradas gratis Familias, chicos jóvenes Y de todo un poco vamos a seguir preguntándole a la gente De dónde viene Y bueno, ¿y cuánto tiempo hace? Vemos que es una hora, tanto no están esperando Bien, bueno chicos, haciendo la fila, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Hace cuánto que están? No, hace media hora que estamos nosotros Bastante rápido va, ¿no? Sí, hoy sí Bueno, y venís con tu nena también Y bueno, ¿con quién querés disfrutar este Super Prime? Con ella y mi señora y nada más Tranquilo, ¿no? ¿Ya lo has disfrutado antes? No, es la primera vez que voy a venir acá ¿De dónde sos? No, de acá a Carlos Paz, pero a este sector es la primera vez que ven Muchas gracias Bueno, chicos, también acá haciendo la fila Bueno, cuénteme, ¿de dónde viene? ¿Cómo le va? ¿El señor? De acá, de Carlos Paz, de acá Bueno, y cuéntenos, ¿siempre disfrutan el rally? El año pasado y este año Ah, lo pudieron disfrutar al otro callejero también Sí ¿Y qué les pareció? Espectacular ¿Por eso no se lo quieren perder? Claro ¿Con quién vino acompañado a hacer esta fila? Con mi compañera acá Bien, ¿y vas a sacar dos cada uno? Sí ¿Para tener? Sí No, pero la otra familia Claro ¿Para compartir con otra familia?